Por eso gente, vamos a empezar con el mundo del Caribe Aunque hace mucho frío, pero bueno, nos iremos al Caribe Vamos a encontrar al señor Jack Espino, que diga Jack Sparrow Y vamos a darle cañita, que como siempre, las dos horitas de mundo seguro que no nos la quita nadie Así que poco a poco, si veis que la música está muy alta, me lo decís Y la reajustamos de nuevo, ¿vale? Salvemos del mundo de Frozen Y nos vamos al mundo de... ¿dónde está? Ahí está, vale Lo ideal sería ir al verde, ¿vale? Pero vamos a ir al nivel inferior Lo podemos meter ahí un poquito en el fregado y coger cositas Vamos a meternos un poquito Vamos a meterlo en el salseo Ya sabéis que a mí me encanta meterme en el salseo Vale, para arriba Estamos a 1200, estamos ahí Arriba Lo que no entiendo es por qué los propulsores Ahí está ya Vamos allá El Caribe, nivel 34 Creo que de nivel 34 Creo que de nivel vamos bastante bien Pero así vamos a... Vamos a ver Y con el tema de las... De ciertas cositas más estamos trabajando, ¿vale? Vamos a intentar implementar cartitas al canal, ¿vale? Unas cartitas que sean coleccionables Cartitas que el combo de cartas... Que varias cartas formen una Y esas cartas impliquen algo Un especial 12 horas Impliquen regalar un juego En fin, estamos trabajando, ¿eh? Estamos haciendo cositas La vida pirata, la vida mejor Sin trabajar Sin estudiar ¿Qué pasa, Yoto? ¿Qué tal, tío? La vida pirata, la vida mejor Sin trabajar Sin trabajar Iré a estudiar Con la botella de ron Con la botella de ron Yo, 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 yo Yo, yo, yo A pirate's life for me Yo, yo, yo A pirate's life for me Hey You're so happy Cause we get to be pirates again Yep, you always did like this world How could anyone not? Still, it's a real shame We don't have a bigger ship Where else? The edge of the world Captain Sorrel What ails ya, Mr. Goofy The edge of the world Aye We're running out of sea, sir Aye We're running out of sea Running out We're running out of sea Torn to starboard But there's no flight Open This is the sun No Ho, ho, ho el caribe muy bien, señor, pues vamos al mundo del señor Jack Spirrow y a ver que nos espera por aquí, hablan de un cofre que es lo que estaban buscando en el primer mundo y bueno, vamos a ver que nos encontramos ¿dónde acabamos esta vez? ¿dónde acabamos esta vez? ¿dónde acabamos esta vez? todo muy normal, un barco que va arrastrándose por la tierra todo muy normal ¡Coño, Chewy! Muchísimas gracias, tío, por el volteazo, loco bienvenido, tío bienvenido a todos los que ven de parte del señor Chewy estamos ahí de sorteito ¿qué tal, tío? comedor directo muchas gracias, loco, por el volteazo y tirao que tío y tirao que tío vamos a pasar ahora saldrán 5 corazones lógico, vamos a pasar de los 5 corazones, ¿vale? vale, voy a tirar manada, ¿vale? porque así, así quizás vamos más rápido y nos deja coger el barco vale, vamos directamente a por el barco y listo ah, vale, perfecto, este no va a venir aquí ni pintado para esta cuestión vale, dale ahí, niñale me mata a ver si consigo eso, el tiro doble y así automáticamente se le va haciendo pupa eh, bate a rodear con habilidades la verdad que merece mucho la pena pruébalo, pruébalo te lo aconsejo totalmente vale, hemos cogido el barco de Jack Spirrow es normal, te puedes poner un poquito nerviosa al principio y tal es un poco los nervios pero es normal por cierto, Andu, si sigues por ahí, tío ¿qué tal estás? que vi que el médico te aconsejó y tal que estuviera tranquilo ¿cómo andas, tío? que vi que el médico te aconsejó y tal hay algunos que están bastante conseguidos pero hay otros que no, eh hay otros que no están muy, muy, muy conseguidos, la verdad Jack, Mr. Gibbs hi, Cap'n I thought so I expect you're able to account for your actions then Sir there's been a perpetual and virulent lack of discipline upon my vessel why Sir, you're you're in Davy Jones' locker, Cap'n ¿eh? Davy Jones' locker? I know that I know where I am and don't think I don't I'm in Davy Jones' locker assuredly Jack Sparrow Barbosa ah ah Hector it's been too long hasn't it? ah yellow de muerta remember you shot me eh no, I didn't Sora we meet again huh it's lovely to see you all oh Will Elizabeth is something about you different? yeah you look all swashbuckly well I've seen some adventure but I never thought I'd find you here speaking of where exactly is here? what's all this about a locker? Davy Jones' locker Jack neglected to repay a certain debt to Jones so Jones sent the Kraken to devour Jack and that's how he ended up here then Davy Jones' locker you're saying that we've gone beyond beyond the grave yeah and we're here to arrest Jack from his fate CSO as well as well as well as well as well as well he thinks we're a hallucination complete with these three masqueraders Jack this is real we're here we've come to rescue you huh? Davy now that's very kind of you but it would seem that as I possess a ship and you don't you're the ones who need rescuing and I'm not sure as I'm in the mood Jack Cutler Beckett has the heart of Davy Jones he controls the flying Dutchman he's taking over the sea and he must be stopped the brethren caught his coward leave you people around for just a minute look what happens everything's gone to pot hmm? I'm lost what's going on? well um sounds to me like this Beckett fella they mentioned is trying to conquer the ocean oh they say that they're extraordinary right now yeah no conquerors yeah listen Jack the world needs your back something fierce and you need a crew why should I sail with any of you? four of you have tried to annihilate me Jack we're on your side uh so you are mates I never could have caught the peril without you Sora Donald Goofy you're hired yes now as for all the rest of you see you normal you're in kids you can come he he quiet anchor all hands prepare to make sail Jack which way you going Jack hmm well then Mr. Sora the helm is yours provided you pass muster huh? see that island there with the two peaks prove you can reach that and the open sea is yours oh ah ay ay eh acelerar frenar cambia rumbo me voy a apuntar y disparar cañones vale Jack sent the head for the island straight in front of us nada aparece la gente eh o después no lo sé pero tiene que aparecer gente porque tenemos cañones ahí está ahí está vale por lo menos oh shit para el otro lado vale vale más ataques en equipo perfecto se que no hay no hay tal porque hay que lass que hay que hay que ¡Suscríbete a Jack Sparrow y estarás pronto en la vida de David Jones! ¿El chico que Will menciona? ¿Quién cree que él es? ¿Y qué hizo Jack con él? No, 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 no. ¿Quién sabe quién David Jones? Y tú dirás que eres el nombre de la sea. Ah, vamos a ponerla esta manera. Estamos de otra sea. Hmm, ya ahora. Jack y David Jones dice que se entienden. John He raised Jack's precious pearl From the debt And made Jack captain For 13 years He in exchange Jack promised to give Jones His soul of payment For 13 years And Jack failed to return So John He's in the crack Culture, muchísimas gracias Tío por ese pedazo Follower tiene licencia para banquear Bro, espero que lo pases bien Clamación sorteo Participe usted Y bienvenido No va a ser la misma caja No va a ser la misma caja La caja del corazón No va a ser la misma caja La caja del corazón La caja del corazón será muy bien Coco, a ver si después le damos agrégame 2, agrégame Sephirox 2 no, er, vale Sephirox, acerca, Sephirox 2 2 Put a leash on that runaway curiosity Always so short-sighted Why would the organization seek me out just as soon as I was re-completed, if not to affirm my intellectual prowess and invest in my research Every stride I make is a stride for all of us Oh, really? And what exactly are we striding towards? Luxord Do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd But to be clear I serve the organization I don't share your need to please Xemnas He's good at wrapping you around his little finger Always has been Hmm All I desire is the freedom to continue my research Ansem the wise refuse to nurture my talents So I cast my luck with Xemnas With Xehanort, rather Simple as that I see And you don't care how he uses your research Not in the slightest All that concerns me is that I complete the perfect human vessel That's all That's all well and good But I know this world better than you Kindly stay out of the way Oh, of course Considering those pests have shown up I'd hardly get anything done I already know what to do with the pests Then you can resume your stuffy studies Oh, that's my boy I'll be watching from the shadows then Very well, Coco Depois I accept Vale En cuanto En cuanto abra El juego Que quería dejar Origin Cerrado Para que no me salta Las notificaciones Constantemente Vamos a ver A ver que nos encontramos He hecho falta Cion, eh Demasiada Demasiada Historia Cion 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 Thanks, Jack ¿Qué tal? Podemos nos acercar. Sí, todo se ha ido muy alto y muy alto. Bueno, al menos estamos en la tierra de la vida. ¡No hay nada! ¡No hay nada que se preocupa, todo según el plan! Pero eso no habría razón para que se quede fácil. ¿Un barco? ¿Por qué esa mirada? ¿Qué pasa? ¡No hay nada que se preocupa! ¡No hay nada que se preocupa! ¡No hay nada que se preocupa! ¡No me impugname, honor! ¿Por qué me conspiro con ellos? ¡Pero que me conspiro con ellos! ¡¿Puedes discutirlo después?! ¡Oh! ¡No hay nada que se preocupen! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡Esperación! 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 ¡Eso esperación! ¡Esperación! ¡Nos vemos! ¡Puedo! 1 2 muy grande para arriba para abajo mantiene el re vibe apar describes Para lanzar un torpedo, para girar y esquivar Vale Uf, la sensibilidad es muy grande Vamos a cambiar Tiene muchísima vida, eh, muchísima vida Me han dado Hay que derivar a los pequeños, eh Hay que derivar a pequeños What? Si me bajo de eso, ¿cómo cojo otro? Creo que me voy a tener que bajar, eh Voy a matar a uno de estos A ver si me dejaran No Me he tirado No sé qué narices estoy haciendo No me voy a coger el barco Porque no entiendo Necesito Necesito Vale, ahora sí Perfecto Vamos a darle caña Que digamos Si es una vida, tío Que así es imposible, joder Y ya está A ver Vale, ¿me puedo subir? No sé para qué Vale Perfecto No Debería de haber algún combo Debería de haber algún combo Pero bueno Ese daño Que estamos haciendo No está nada mal Vale Cuadrado Mentira, ¿no? Vale, ¿dónde está? El crack en Julio Oye, parece... Oh, 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 oh What the fuck? ¿Quién cojones? Me he tenido que tirar, ¿vale? Para sanarme ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa al internet? Tíralo 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 Vamos a subir de nuevo Uy, súbete Súbete, súbete Vámonos Dale prisa Tiene pinta de que es supuestamente el kraken Pero bueno Como es Como es esto raro Quizá no es el kraken Y el kraken lo utilizan después Para como monstruo final Pero está empezado Esta zona Ha empezado muy heavy Demasiado Complicada La perla está en peligro Lo sabemos, loco Estoy intentando reventar al compañero Coño Por cierto ¿Qué tal está Coco? ¿Todo bien en casa ya? ¿O qué? Bueno, gira Ahora te leo, ¿vale? ¿De dónde cojones está el pavo? No What the fuck? Tengo que matar a hippies pequeñitos No puede ser, tío No puede ser, loco Qué manejo más malo De verdad Hay que matar también a estos pequeñines Para que nos den Salud El manejo ahora mismo Está siendo pésimo, tío Me alegro, me alegro Entonces vaya todo bien Ahora te leo, ¿vale? ¿Por qué no esquiva, loco? Regatea Necesito más vida, tío Necesito estar full de vida Si no Estamos jodidos Ahora a ver si lo reventamos Hombre, si le quitamos dos barras Es maravilloso Al cuadrado, compañero Sí, sí Eso es lo que hay que hacer, Coco O sea, hay que echarle huevo Al final El que paga Siempre tiene razón Vaya hombre Vaya hombre Voy a aprovechar para guilearme un poquito Vale Vale Compañero Ay, 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 ay Vaga fiera Necesito tu humo Necesito tu humo Sí, por aquí Ya te he visto, tío ¿Qué tal? ¿Alguna win ya o qué? ¿Tenemos ya alguna maravillosa win? Salta Salta Haz deprisa Haz deprisa Tenemos que darle caña ya, eh que nos revienta el barco. Necesito curitas y así es imposible, tío. Me queda poco, ya está bastante low, a ver si no nos hace mucha buka y podemos reventarlo. Impulso aéreo, ahora tengo que mejorar las habilidades y tengo que subir, tengo que intentar ver los niveles, a ver cómo va. Muchas gracias a todos los que estáis dando retuit, muchas gracias a los que estén por ahí la sombra, los que de ahí los aso. Bumba. Listo. 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 Y estaba tan feliz que llegamos a verlos de nuevo. Están seguros de viajar a Capitán Jack Sparrow. No es ella Sparrow, eso no es ella Sparrow, es la colega. Es la colega seguro. ¿Qué pasa? Si era yo en un momento de divulgación, ¿qué podría divulgar? Todo. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algún pirata. No se encuentran sin un bar. ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Use esa llave para liberarte. Y tienes mi promedio más segura. Soy el poder bajo el cielo de la Vespa, Lea. ¿Llérale? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que le dijo a la otra. Oh, nada de verdad. Estoy bien. Muy bien. No pasa nada. Eh, vale. Eh, controles, moverse. Va, eso no pasa nada. Tiene que haber por ahí un punto de guardado. Vamos a mirar las habilidades. Perfecto. Vale. Aquí otra tiene que haber, ¿no? Vale. Primero, habilidades. Atracciones duraderas. Al momento de la disponibilidad de la comandos de atracciones. Vale. Si tiene WD o más, siempre la separará al menos uno cuando ha tenido daño. Siempre terminará de lanzar más que de recuperación. Maestro de combos. Uff. Los combos con ganancia mayor. Vale. Más ataques de equipos generales comandos de ataque en equipo con más frecuencia. Uff. Cuando tenía. Como. Le va. Qu´C." Y Das. A ver, vale, guardamos, vamos a ver si hubiera algo ahí con el colega, con el Gummy ese, aunque no suele tener esta oportunidad en muchas cosas. Vamos a ver si pudiéramos forjar. Vale, vamos a ver que nos pide ese muñeco de nieve delante, vale, hay que fotografiar a Olaf, nada. Murió esto, que cabrón. Vamos. Vamos a enviar esto, la próxima vez estamos en la ciudad de Twilight. Intuyo yo que no se ahoga, ¿no? Vamos. Vamos. ¡Ah, porro! No hay nada preocupante, ni nada interesante. Olnipoción, la verdad que bajar hasta aquí para panacea y anillo de maestro no merece mucho la pena. Vale, vámonos, venga. Vale, aquí puede que haya algo. No sé qué hay que hacer aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Aquí abajo no hay habilidades. No sé. 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 Esto es un laberinto, que flipas, eh. Allí, 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 allí hay un punto como de guardado. Puede que sea por aquí. Si hay un punto de guardado, el camino es el correcto. Eso es así. Vale. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Vale, no dores fuerte. Venga compañero a ayudarme. ¡Me mata, me mata, me mata! Necesito ayuda, compañeros. ¿Me das un poquito de ayudita? Vale, gracias compañero. Te ha costado un poquito, pero vale. Vale, estamos pegando bastante duro, pero nos quita vida, ¿eh? Quita vida, quita vida, quita vida. Quita mucha vida. ¡Ha comido! ¡No! ¡No, tío! ¡No me mates! ¡No me mates, loco! Voy a esperar, ¿vale? Me voy a pirar. Necesito que me regenere la vida un poco. Vale, se están curando. ¡Perfecto! Está bastante, bastante bajo de vida, ¿eh? Está, está nada. Hay que darle, hay que darle, señores. Hay que darle, compañero. ¿Vale? Vale, me lo he cargado de dentro. No sé ni cómo lo he hecho, pero lo hemos reventado de dentro. Y ahora sí, nos tira el cofre. Y nos abre una puerta. Pues perfecto. 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 Venga, para abajo. Necesito vida. Compañero. Gracias, loco. El amuleto de la suerte. Vale, este es el poder de Ariel. Perfecto. Disparado. Disparado a los enemigos. Muy bien. Vale, pues tenemos ya un nuevo amuleto. Creo que nos queda uno más por descubrir. No estoy seguro. A ver si dejamos ya un poquito el agua y nos vamos a zonas altas donde la movilidad sea un poquito mejor. Ahí hay un marco. Ahora es cómo sacarlo de ahí. ¡Yu-hu! ¡Es nuestro propio barco! ¡¿Yu-hu! ¿Yu-hu! ¿Jack? ¿Qué grande el dios, tío? ¿Cómo se puede llegar aquí tan rápido? ¡Muy! ¿Sammy? ¡Sí! ¡Jack! ¡Ya tienes ya la cinta blanca! ¡Ay! Para que esta cinta no tiene candela. Busca, toma lo que puedas, amigo. Bueno, entonces. Mi barco tiene un capitán, pero parece que estoy en necesidad de una crew. Supongo que lo tienes que hacer. No, Doral, soy el señor. ¿Estás listo ahora, elmsman? Muy listo, cap'n, pero... ¿No nos estamos... ...como... ...piedras? ¿Hmm? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sé que has hecho la pasión a través de Straits mucho más gruesa que esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está. Su corazón ha indicado que rompa piedra. ¡Muy bien! Vale, perfecto Bueno, por nada Al mar A ver, ¿y dónde vamos? Fuerza de levetá Vale No sé qué nos vamos a encontrar, la verdad Vale Madre mía, somos unos maestros de la puntería, hijos ¿Cómo remitamos los núcleos? Oof Alguien de la organización ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eran dos mundos eh, quedan a lo mejor 6 horas de juego ¿Pero por qué? ¿No motivo? No entiendo tío No, no, pero... Pero bueno, no, ni tan mal eh ¿Eh? Sí, sí, contás conmigo eh Jejeje ¡Vale! Madre mía, que bueno tío ¡Aquí vamos! ¡Hostia! ¡Boomba! Vale, vamos a abordar, hay que abordar Claro, primero invito una copa tío, del tiro no... Venga, peleita Primero los de abajo, vale, para que nos haga el combo de... El combo del disparo doble Coño, eso es cerquita, en breve, en breve nos vemos todos tío En breve nos vemos todos Tema que despuscular, muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que grande, tiro, tiro... Y luego ya... Ahora si. Coño, no sé exactamente cuándo, pero joder. Dentro de los tiempos, los meses pasan volando, tío. Dentro de nada estoy por allí. Dentro de nada estoy por allí. Vale, forma furiosa. Con esto tenemos que hacer una buena limpia. Me encanta esta forma, tío. La manera como pega de rápido, de tobe. Brutal. Madre mía. Vale, irá el temerario. Que buenos combos, tío. Muy buenos hechos combos, tío. Venga, tío. Chikwi. Muchísimas gracias por dejarme ir los asos, bro. Agradece, tío. Percha doble ya no queda nadie, ¿no? Sí, todavía quedan dos arriba, joder. Vente o danos, compañero. Que hace bastante daño. Pues ahora después de comer, tío. En cuanto acabemos el mundo de... En cuanto acabemos el mundo de Pirata del Caribe. Venga, tío. Dale, caña. Ahora le damos en breve. En breve reventamos. Vale, perfecto, loco. Muchísimas gracias por dejarme ir los asos, tío. Se agradece Sartén, tío. Y los retuí y todas esas cosas. ¿Qué cojones? Vale, a tu casa. Terminamos esta zona. Vamos a ver qué... Venga, compañero, que estoy esperando. Tiempo de carga maravilloso. Ahí. Gracias. Gracias. Saludo a todos, señor. Estás en algo. ¡No me gusta! Lógico. Sé cuando he sido fuera. Estás fuera fuera antes de que incluso empezaste, amigo. Pero admiro tu manera conciliadora de conceder a la derrota. Ah, sí. Ahora creo que te doy tu ganancia. Pero me olvidé de preguntar qué es lo que quieres. Quizás... Me ha encantado. ¡Ay! Eso es fácil. Tonto. Tonto. Si es que eres tonto, hijo. Siempre ha sido tonto, Jack. Tonto. No. 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 ¿Eh? Oh, Jack. Y mucho más interesado en el juego largo. Ahora verás dónde nos lleva. Eso es... Si te quedes en el ritmo. No, el anterior. Seguimos en el mismo, tío. Es ese. Hasta el día 24. ¿Por qué no? El barco está listo cerca de sus descubrimientos de ese fuego de canón. Ella va a necesitar reparaciones. Vamos a hacer su nacimiento en Port Royal. Vea a los canones. Todos están a la derecha. ¿Caraones? ¿Caraones? No importa los particulares, Mace. Los canones blancos, ¿sabio? ¡Ai, ai! Yo flipo, tío. Yo flipo, tío. Un mapita. Yo flipo, tío. Con lo de los cangrejos blancos, tío. Hay que destruirlo todo. Es que no... no entiendo. Pero vale. No sé, me parecen muchísimos... cangrejos, la verdad. ¿Qué se viene? No me asustes. ¡Hombre! ¡El señor Ridguuu! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo ha ido el directo? Bienvenidos a todos los que venís de parte del señor... ¿Qué tal, Gómez, loco? Eh... Una buena polla, por favor, para el señor Ridguuu. Compañero, amigo... Socio... De todas las cosas en el canal. Rayditor, bueno. Muchísimas gracias al señor Rick por ese pedazo de... de raideazo. ¿Eh? Startin se ha puesto a hacer cositas. Ahora mismo le doy yo un buen apoyo. ¿Qué tal, amigos? Y para todos los que venís de parte del señor Ridguuu, tenemos un sorteito de un juego a elegir por el ganador. Gómez, muchísimas gracias, tío, por ese... pedazo de follow. Bienvenido, ahora tiene licencia para manquear, bro. Estamos terminando este mundo, y cuando terminemos este mundo nos iremos al maravilloso Hype del Apex. Para que lo sepáis. Vamos a darle cañita, vamos a terminar este mundo. Baja por los nenes, venga, Rick, un abrazo, tío. Después hablamos, después te hablo. Que ayer quedó la conversación ahí un poco pendiente, porque era ya un viaje de tarde, tío. Y no te pude... No te pude seguir charlando, tío. Pero sí, tenemos ahí la conversación pendiente y tal. Este juego es una obra de arte. A mí... Bueno, yo es que soy... Yo soy de este tipo... Ahí, ese bueno, compartí cinco meses, loco, tío. Muchísimas gracias por esos... Cinco mesazos, señor Rick, tío. Muchísimas gracias por esos pedazos sub, tío. Que es que ahora, por lo visto, ha cambiado la normativa y está todo el mundo... Todo el mundo puede ahora... Compartir de nuevo la resuscripción, tío. Así que muchísimas gracias, loco. Rico Apex. Está muy rico últimamente, la verdad que sí. Vamos a subir, vamos a ver... Qué narices, porque aquí nos faltan... Aquí nos faltan cosas que hacer. ¿Esto qué? Vale, repelú estos cangreos... Vale, pues vamos a subir para arriba. Y van cinco y por el... ¡Ah! No me había salido joder la notificación, pero sí, van cinco y por el culo te la inco. Ja, 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 ja. Aquí se puede decir eso, cojones. Hay que decir las cosas... Hay que decir las cosas bien, Rick. Julio. Espero que haya ido bien el directo, tío. Y ya os digo, bienvenido a todos los que venís de parte del señor Rick. Eh... Mi casa es vuestra casa que... Que Rick es para mí como un... Un hermano... O mayor, muy mayor. Ja, ja. Un hermano pequeñito. Sí, es como... Se han bugueado esas sub... Porque han ido... Han hecho un... Han hecho un cambio en Twitch. Que viene muy bien ese cambio, ¿vale? Pero... Sí es verdad que... Que han... Se han bugueado algunas. Ya me contarás. Pues cuéntame... ¿No estabas en 12-9 hoy por la mañana? Jejeje. Iba bien el discurso. Claro, hombre. Y Gómez, bienvenido, tío. Muchísimas gracias por... Por dejarme aquí tu... Tu follow, tío. Y no duden en participar en el sorteito que tenemos... Para celebrar que somos 500. Aunque ya seamos... 600. Pero si todavía... Todavía tenemos un sorteito activo. Para que la gente que... Que seáis... Follow del canal... Podáis... Para daros yo la gracia a vosotros... Participar en el sorteito. ¿Todavía hay otro, tío? Lo pensaba, eres loco. Vamos a seguir subiendo... Por aquí. Vamos a ver si conseguimos ya los 300 cangrejos. No entiendo... No entiendo la verdad... Que para qué narices... Estamos buscando cangrejos, loco. No entiendo la verdad... No entiendo... No entiendo. Tiene mucha esperanza. No entiendo... Pues... Simplemente, tío. Para ver si hay alguien que esté dando por culo en el canal... y pueda ser un poco troll o esté molestando, pues se sabe ya... con esas características se sabe si una persona se ha creado una cuenta hace poco para ser un troll, si esa persona es verificada, si esa persona entre comillas es de fiar. Está bien, está bien el tema que han metido para los mods y tal no está tan mal, la verdad, me parece bien así da mucho pie da mucho pie a que la cosa en Twitch coge una forma medianamente bien y no... y no la cantidad de troll que estaban entrando, tío a ver dónde narices voy, compañero pues no me quedan cangreos me quedan todavía no sé si puedes pasar, Lin pásaselo a Zarting si estaba ahora por ahí porque yo creo que aquí tengo como un doble bloqueo y no me deja pero pásaselo ahora pásaselo ahora a a Zarting que él lo pone y tal vale, tenemos 100 que aún así es muy pocos vale, pues ahora ahora él lo ahora él lo pone por ahí ahí arriba no, no hay nada vamos ahí sí hay cangrejos ¿dónde los putos cangrejos, loco? claro, he jugado he jugado todo lo que pasa es que hace ya 2000 años que no lo jugué y tuve que verme de nuevo de nuevo tuve que verme ciertos vídeos para recuperar historia porque había cosas que ni me acordaba de los antiguos de los antiguos de los antiguos kingdoms la verdad y tuve que mirarme un par de vídeos para refrescar un poco la historia pero sí, los he jugado los he jugado a todos la verdad y la verdad que para mí para mí es una saga brutal la verdad no voy a mentir yo a todo el mundo que pueda permitírselo le aconsejo por supuesto que lo y tú haz un despierto tío pues nada, loco venga, tío que descanse y espero que la hayas pasado bien con el señor Deep por aquí tienes tu casa, loco pásalo bien, tío y ya descansa claro, claro yo no he tenido tiempo para volverme a pasar la verdad han salido tantas cositas que no he tenido tiempo de repasármelos de nuevo pero sí fueron muy muy buenos la verdad vale, vamos a tirar este nos queda todavía la mitad para mí también para mí el primero fue espero que no estuviera jugando al kingdom eh, Cleo muchísimas gracias tío por dejarme los azulocos muchísimas gracias tío que descanse runway prince muchísimas gracias tío espero que que usted descanse y pegue una dulce una dulce camada venga haz algo Cleo por favor ahí se queda vámonos ya y en una hora digo mi madre como estén las cosas sin hacer verá la bronca verá, verá verá la bronca ya, ya, ya no, es que es que son juegos que te quedas que te quedas embobado que te quedas embobado sí o sí odio Twitch eso me pasaba a mí antes con con YouTube que era tremendo tío me quedaba me quedaba viendo un vídeo otro 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 y al final llega un vídeo que no sé ni cómo cojones he podido aparecer tío tremendo de verdad yo deslizante vale sí, sí es que eso eh what the fuck que haces animal bestia es pa' arriba ya te digo a mí me pasaba igual lo mismo lo mismo vale joder vaya mundo más pesadilla tío la verdad vale las tazas lo que aquí van a venir perfectas coba ahí gangreo hombre todos vale ahora sí sí, sí es así como te pongas uno a uno a mirar canales y te estén gustando lo que estén haciendo o la persona hable bien y tal y te quedas embobado en el puto twitch es una droga igual que youtube igual a ver compañero ah pues yo me lo pasé el otro día el otro día me lo pasé yo está muy chulo eh está muy muy chulo la verdad vaya mierda vaya mierda para que utilizas ahí el trío compañero yo ya te digo me lo pasé el otro día y ahora pues el siguiente que me estoy pasando este y creo que me queda ya el de big hero 6 y la zona oscura y ya está creo es decir a lo mejor 4 horas de juego 4 quitando el mundo este 4 horas y media quizás de juego por ahí no creo que quieras mucho más si Toy Story a mi me ha flipado Toy Story la verdad eh tira 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 que cura animal Toy Story la verdad y lo que te recuerda el mundo el mundo de Toy Story es muy es muy bueno está muy chulo todos los mundos al final es que a mi yo creo que todos los mundos son la leche a ver a ver que malas es Cleo ya lo estoy ya lo estoy ya lo estoy imaginando ahora mismo ahora miramos el deberíamos echar un vistazo ahora miramos el ya tenemos los 300 ahora que quieres loco no me da a mi que no que nos tenemos que ir ya eh tenemos los 300 cangrejos no sé para que queremos más cangrejos la verdad ahora mismo lo miro ahora lo miro nos vamos a pelear aquí abajo más no sois malos eh con los clips me imagino que es bonito que yo sé lo que es eh tiene que ser allí no si es allí seguro vámonos para allá avec totalmente tío ¿Qué pasa? Sí, para explorar las maras, liberar el viento Buena respuesta, eres un pirata, Capitán Zora Me encanta ya Sparrow, aunque no esté bien definido No lo veo yo, no me gusta la cara No me gusta la cara, la verdad ¿Pero por qué? ¿Qué parado? Vale, pues vámonos para allá No entiendo nada Pues nada, vamos a coger el barco seguro ahora Iremos a la charla final No sé Vale Vale, vale Y ahora es un manco de antes, Gómez, tío Desde que me diste a seguir, tío, ya eres un mancazo No creo Sparrow, tu vida para mí Todavía está satisfeada 100 años En servidum ante el Dachman Como estatus Pero eso fue pagado, amigo ¡Escabaste! Propongo un intercambio ¡Majestada! ¡Majestad! ¡Majestad! Jack es uno de los nueve lords de Pirates. No tienes derecho. ¡Rero! Como te mandas, tus huesos. ¡Majestad! ¡Más fácil! ¡Majestad! 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 Huele que alimenta O no puedes luchar, en el caso solo la mayoría de ustedes morirán Nosotros luchamos, y tú morirán Seguro Cogemos el barquito, flama, recoge el cangrejo blanco para hacer que el barco suba de nivel Cada nivel aumentará También puede bloquear una nueva ¿Qué cojones es esto, tío? Me caigo Vamos a ver, no sé qué es esto ¿Cuál es la misión? Unita y aguita de más, es la cara de Nufragil, ¿vale? ¿Dónde hay que ir? Ahí está la cara de Nufragil, tío Bueno, complicado, complicado si no lo vemos Vamos a verlo, venga Ahora no saldrá, digo yo Y tenemos que conseguir cangrejos blancos, tío No sé si es que hay que farmear por la ciudad, entrar, salir y tal Pero no tengo ni idea Qué nubarrones Eso debe ser la cara de Nufragil Vale A ver si lo podemos ver por aquí No No sé No sé Podemos explorar mucho este lugar Vale Aquí hipy Ya No es que está muy... ¿Dónde narices está la cala esa, tío? Venga, tío Gómez Muchísimas gracias, loco Lo entiendo, tío Se agradece el ratito, tío Los hace y esas cosas, tío Muchísimas gracias Y entiendo que te vayas loco Es normal Para que no te comas Muchos spoilers Buah, qué buena ¿Dónde cojones está la cala esa, tío? Casi imposible, tío Vamos a intentar entrar ahí Vale, nivel 2 Perfecto Vamos a ver si estuviera por ahí Que hay un punto como Como una entrada ahí un poco rara Vamos a intentarla Vamos a ver Que supuestamente nos dijo que era por ahí Que había unas nubes negras No sé si hay uno No sé si hay uno No sé si hay uno Pero la tristeza No sé si hay uno No sé si hay uno No sé si hay uno Lógico Vamos a reventar primero Eso, ¿vale? Vale Perfecto En pos de viento Ahí Vale 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 Solo quedan dos parece, ¿no? Uno más, vale y ese tiene que ser el bicho gordo porque es rojo y antes no habíamos visto nada de esas características y ese tiene que ser el bicho ¿Qué? ¡Los! 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 Mucha, mucha, mucha tela, vamos a ir haciendo focus adecuado, ¿vale? porque si no es imposible Vale Ese maremoto Hay que reventarlo Bumba Vale, hay que esperar Cañones atronadores, ahora lo tiramos, vale, en cuanto reaparezcan Tenemos poca vida, hay que darle caña Vamos a morir Mucha tela Mucha tela A ver si Somos capaces No nos hemos cubierto, hemos ido un poco Destroyer Breaker tío, muchísimas gracias por dicho esteazo bro Lo hemos liado ya, lo hemos roto ya Muchísimas gracias loco por ese hosteazo, señor Breaker Una buena polla para usted ¿Qué tal Sincron y loco? Clamación sorteo Para todo el mundo que esté por ahí en la sombra Que participe ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? ¿Qué hemos estado dándole ahí? No me jodas, ¿en serio? Joder Joder, no veo con el Breaker, hermano Yo llevo dos Y ya el otro está ahí en fin ¿No? Sí, sí Esta vez sí ha llegado, tío Esta vez todo perfecto Breaker, tío Muchísimas gracias, de verdad Por traerme aquí a los tuyos, tío Llego, llego ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo, tío? Joder, pues no vea Breaker, tío Se te va de las manos, hillo Está hecho un proazo, cabrón Un proazo Joder ¿Cuándo vas a jugar conmigo, loco? Nada, habrá que apuntarse, tío Tía Dalma Que es mucho de la... Vale, tío Sí Vale, tío Barbosa pensó que podíamos derrotarles Si nos liberamos a Calypso La diodola del si La verdadera de la�� Que es realmente Tía Dalma Pobre en la forma humana Pero no funcionó Ay, una hermosa hermosa, Calypso B ¿Y qué ha hecho? Nada Nuestra esperanza final ha perdido Use esa llave para me liberar, Sara Y tienes mi promesa más certaina Y tienes mi promesa Y el poder en la sea que nunca querías Así... Tía Dolma era Calypso Ella es la que nos ayudó ¿Y sabes qué? Creo... Que ella podría ser capaz de ayudarnos de nuevo No puedes dejarlo ahora Ahora... Podemos todos luchar juntos juntos El mar pertenece a todos juntos somos fuertes Me he ofendido con Overwatch Me gusta el Diego Breakers en una de las manos En una de las manos En la otra Escucha 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 Cuando terminemos la batalla Iremos a comer pizza a mi casa ¡Ué! ¡Ué! Eso nunca falla, además de verdad Empieza la fiesta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta que será la batalla final No, 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 no ¿Por qué, tío? ¡Ué! 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 No, pero está bien porque el foco de ahí arriba me escandina Lo tengo bastante cerca Pero sí, estoy... Estoy controlado por los médicos Eso es... El plazo del gano El plazo que te dijiste tiene el corazón de Davy Jones No hay ninguna manera que lo que buscáis No hay ninguna manera No hay ninguna No hay ninguna que nos buscamos No hay ninguna en la plazo que buscamos Si es una caja Si es una caja Entonces debemos reclamarlo Simple como eso Si no sabes Lo que está en la plazo Entonces ¿Por qué necesitas? ¿Cómo sabías que lo encontraste? ¡Hu! Me he he he! Desgraciadamente, los más altos no nos dejaron decirnos, pero ellos decían que la caja contiene esperanza. Eso es todo lo que obtienes de mí. Es mucho demasiado caótico encontrar una caja como esta. Tal vez me retiraré ese barco de la foto. Ahora, esto debería me dar tiempo para mirar. Están buscando... ¿Cómo, Cleo? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? 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 ¿A qué te refieres? Sí, lo sé. ¿Cómo? Porque hacen un efecto. Hacen el efecto. Las balas de cañón disparan. No sé, tiene pinta de ser el Kraken ahí a hierro. Ataca a un grande errante y desata la fuerza de Leviathan, ¿vale? Vale. Ale. Vale. Vale. Que estoy, creo, en la pelea. Sí, sí, estoy en PS4 ahora mismo Ahora le explico Todo lo que necesite saber Cleo Sobre eso Qué bueno No vamos mal, eh No vamos nada mal Ya está ahí Uno más Gigi Gigi Ah, vale, vale Que no es nada raro Vale, pues ¿Con qué programa lo estás haciendo? Eh, utiliza el OBS y añadir imagen de capturadora de vídeo No, en el OBS tienes que poner Añadir escena de capturadora de vídeo Venga tío, brekkers, muchísimas gracias por dejarte azo, muchísimas gracias por tenérmelo a tuyo Por estar aquí un ratillo conmigo, tío, por dejármelo azo y por todas estas cosas, tío Que aproveche el ojo y que me ven, tío Vale, ahora tendremos ya la última pelea dentro del barco como aquel que dice, ¿no? No creo yo que dure mucho más el nivel, el mundo Vamos a luchar contra él Oh, qué bueno, tío Sí, por favor No, no, no Try this Yeah Yeah So long Come on Vale, temerario Ahora te leo, vale Dame un momentito Que ahora mismo leo ¡No! Dame un momentito Temerario no quiero, tío Quiero utilizar el tiro de magia, loco Sí, dame, dame cinco minutito Que ya Vale Vamos a quitarle los tentáculos de aquí encima Todos los tentáculos ¡No! Vale, con disparo magia Hay que romper todos los tentáculos, eh Es una puntada que flipas Creo, eh Al menos Yo estoy centrado en En todos los tentáculos Vale Vale No, no, no No seas animal No me mates ahora ¡Ey, es que no voy, tío! ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo es la cosa, tío? A mí mate ¿Qué pasa, tío? Bueno, ya a la tarde Aquí estamos liados Yo creo que con el último enemigo del mundo Del mundo de Piratas del Caribe Estoy low de vida, eh Necesito... Vale Vale, aquí hace... Con esto hace combos brutales Sí, ahora te saluda Jack Spirrow Gracias por dejarme ahí lo tanto, tío Es con nada Otra vez, otra vez Salga los tentáculos Ahí abajo está Podemos centrarnos Podemos centrarnos también En los tentáculos O directamente En el colega ese Así que me voy a centrarnos En los colegas Disparo magia, ¿vale? Un marco pirata, perfecto Nos ha salido ahí una buena atracción Vale, está ya bastante... Eh, 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 eh Aquincito, ¿qué pasa, bonito? No te he contestado, tío Porque estaba en directo, eh Desde que me preguntaste Ya estaba en directo, tío Ahora te contesto después Y te explico un poco El tema, ¿vale? Vale, GG Tiro vengativo GG ¿Qué tal, precioso? ¿Cómo va la mañana, tío? ¿Qué tal han ido las clases? ¿Qué tal han ido las clases? ¿Qué tal, tío? Ah, tío, 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 Brutal, tío ¿Tú lo has probado ya o no? Brutal Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, tío Ahora en marzo meten el primer pase de batalla durante tres primeros meses Pase de batalla cada tres meses la temporada Así que... De loco Ahora te explico, ahora te explico Vamos a terminar este mundo y te explico perfecto Que ya he estado leyendo varios artículos Y es que va a tomar más que tú Para romper un bonde como ese ¿Qué es un hielo como tú ¿Qué es un hielo como tú ¿Qué es un hielo como el corazón? El hielo ha visto mucho más del mundo que lo sabes ¿Qué es un hielo como el corazón? Dime William Turner Dime William Turner ¿Tú? ¡Uff! ¡Qué desesperante! No, no creo que lo haga, no creo que lo haga ¿Qué hace, tarado? ¿Por qué ha matado a Will? Menos mal Sí, sí, pero una tensión brutal No sé por qué cojones Es tan maricona y tan cobrarde Y ya es parro como siempre, tío Que el nota Deja que lo haga otro, ¿sabes? Sí, sí, sí La música, la música Strike número uno Viene ahí mi strike Porque la banda sonora de Jack Utiliza el hielo de espada No, no, no Se va a hacer el capitán del holandés errante Sí, 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 sí Sí, hay un mundo del pirata del caribe Y el último que nos queda por jugar es de Big Hero 6 Y de Frozen Está muy bien Y de Toy 30 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 Y creo que es hora de disfrutar La tradición de la tradición de pirata No había sido una tradición de pirata No había sido una tradición No había sido una tradición ¡Aquí vamos! ¡Inhalos! O sea, no había sido una tradición No es nada personal, Jack Es simplemente buen negocio No, 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 no. No lo han caracterizado, tío, como cuando el padre estuvo mucho tiempo en el esto errante, tío, en el holandés errante, tío. La expresión de la cara, a ver, boom. Pero mira, nos están reventando. Sí, 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 sí. Brutal, brutal. Esa imagen siempre me ha encantado, en plan que se quede en nota como paralizado, tío, y los trozos detrás, tío, en plan, buah. Es solo... hacer negocio. Brutal. 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 El noroeste volvió a tener un capitán. Solo donde ahora ella y el capitán Turner debemos vivir en distintos mundos. Un día por Norte, diez años en el Sur. Es un precio pesado. Bueno. Tu cariadores está esperando, tu bisbrero. ¿Se va a ir al holandés? ¿No? Sí. ¿Se va a ir al holandés? ¿No? ¿Se va a ir al holandés? Cuidado. Jack, gracias. Un día no hay suficiente tiempo. Siempre hay suficiente tiempo para que sus hearts digan lo que es verdad. Zora, no sabes mejor que cualquier mujer. Y este mundo no me gusta mucho, no está muy bien hecho, porque por ejemplo Jack no está muy bien conseguido. Y las chicas a momentos. Elizabeth, pero... Este mundo no me gusta tanto gráficamente como los otros tíos. Toy Story es perfecto. Es que es perfecto. Hay otros mundos que... Frozen con Olaf es perfecto. Totalmente, tío. De Caribbean. Perfecto. Perfecto. Ya acabamos de terminar el mundo del Caribe. Llave espada que resuma fuerza y magia. Transformaciones. La vida del pirata. Haz de aire. Bandera pirata. No sabemos qué nos pueden dar. Y bueno, ya nos queda un mundo y el mundo oscuro para rescatar a Terra, creo que. Vamos a callarnos un mes y medio. Hey, Axel. Hey, Axel. Hey, liking the look. Cut your hair, too. Don't do me. So you're gonna try yours on? Uh, I don't know. Maybe later. No, 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 no tarda ya. Cinque minutos de... 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 No, no, no tarda ya. So... Somewhere inside me is Namine. If we can free Roxas, We can free her, too. I guess so. Namine was made when Sora freed me from his heart. So... Now that she's a part of me again, I figured all was right. But she can't look at this forest. Feel the wind on her face. None of it. Y si pudiera, sería diferente para ella. Su tiempo era corto. Pero ella lo vivía, y eso lo hace ella. ¿Qué derecho tengo que tomar esos sentimientos y experiencias? No me pertenecen. Nada es como debería ser. No para ella o Roxas. Sé. Hace mucho tiempo cuando era un niño, conocí a este otro chico extraño. De alguna manera nos volvimos amigos rápidos. Nunca vi a él de nuevo, casi olvidamos de él también. Luego conocí a Roxas. No podía creerlo. Los dos de ellos eran idénticos. Aunque no le dije a Roxas. No quería que él vaya a desaparecer en mí también. El chico de nombre era Ventus. Él es uno de los últimos cerdos que nos buscamos. ¿Crees que todavía me ha memorizado? Oh, sí. Muy memorizado. Ahora que nos volvimos, estoy preocupado por todo. Bueno. No tienes que preocuparte solo, Axel. No tienes que preocuparte solo. No tienes que preocuparte solo, Axel. Puta locura. Qué pasación, loco. ¿Qué tal, tío? Es que en las intros, en las charletas, me quedo callado. Me quedo callado, tío. ¿Qué tal, loco? ¿Cómo va la mañana? Ahora el mundo oscuro. Vamos a ver qué nos siguen contando por aquí. Otra vez está por ahí Riku con una nueva espada y Donald. Cómo va, ¿o qué tal? ¡Riku, mira! ¡Riku! ¡Riku! ¿La coge Riku ahora? Rubiño, muchísimas gracias por ese paso. Ahora tienes licencia para manquear. Espero que lo pases bien, que lo estés pasando bien, que nos vea manquear y que te diviertas viéndonos aquí hacer el gírulo. Bienvenido. Exclamación sorteo, gente. Para los que no estéis participando en el sorteito de un juego a elegir por el ganador. El ganador elige el puto juego, tío. Claro, la llave de Riku era más moderna. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué tal, Rubiño? A comer tengo que ir, tío. Estoy envallado. Esta gente va a abrir la computadora. No acaban nunca, ¿no? Una obra de arte, Rubiño, tío. La verdad es que como tengas un día sensible, te desalta la lágrima, tío. Bueno, ha habido varios mundos que he tenido la lágrima aquí pegada. Este no tanto porque yo no soy mucho de Pirata del Caribe. Me gusta, pero bueno. Pero, por ejemplo, Toy Story sí. Y Big Hero 6 voy a tener la lágrima aquí pegada. Y el final de Kingdom Hearts, que ya parece que supuestamente es el final completo de Kingdom Hearts, voy a tener la lágrima aquí a Hing. A Hing. No, no, por Dios. Yo me hago el duro, me hago el duro. Me pongo... Participa en el sorteo, tío. Exclamación, sorteo. Y pincha en el link y participa, tío. Háblame tú, Cleo, para que no se me olvide. Vale, háblame tú. Él dijo roxas. Sí. Ese hombre nos necesita. Sí. No, 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 no. Si te encuentras a la chica, ¿qué es lo que esperas que suceda? Que aproveche, Cleo. Un besito. Un besito. Que aproveche, Cleo. Un besito. En la batalla que buscamos entre la luz y la oscuridad. Sabes algo y eso es por eso que paraste los experimentos. Estás completamente deludado, Xehanort. Vamos a ver pronto. Yúhu. ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yúhu! Bueno, estoy buscando un amigo que vivía aquí. No hay nadie que vivía aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! No, 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 no. No hay un paso más. ¡Vámonos! Me encanta la voz, tío. ¡Este camino! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso, loco? ¿Quién hace eso? ¿Micky? ¡Ah! 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 Va a haber una batalla ahora como entre el bueno, lo bueno y lo malo. Joder. Yo sirvo a la organización. Esto es treason. Veo lo que está pasando. ¿Cómo estás? ¡Qué paranoia, tío! ¡Qué paranoia, loco! La propia organización está separada, tío. ¡Vaya paranoia, loco! ¿Entre lo bueno y lo malo? Y ahora lo va a explicar sobre Roxas, ¿no? Cómo localizarlo, cómo encontrarlo y tal. ¿Estás bien? Sí, creo. Nadie sabe los cambios y turnos de Twilight Town mejor que nosotros. ¿Estás amigos de Roxas? ¿Estás amigos de Roxas? Sí, es cierto. ¿Y lo conoces también? ¿Estás bien? Oh, sí. ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! Tremenda locuraza, tío. Tremenda locuraza. Bueno, pues hasta aquí el mundo del caribe.